Y es que el Madrid no va a tener Algunas de las armas que normalmente tiene En su equipo titular habitual Me refiero a la llegada de los laterales desde atrás Ya hablamos de que Hamid Altintop No es un jugador con esa ida y vuelta que requiere Mira, por ejemplo, aquí no aparece Ahí viene Callejón y tiene camino libre Va Callejón, le pegó ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! De nuevo La autopista, el gol es Un Callejón ¡1 a 0! La definición de Callejón me parece que era Para que el portero Orlando Quintana hiciera más por esa pelota El Real Madrid encuentra finalmente el gol Que destapará en gran medida este partido Porque Arradina adelantará línea Será un golpe anímico para ellos Seguían Paran Granero Granero Elu de una marca, viene Granero Encarredado, ahora reparte Va con Altintop El número 4 Samuel San José Cuando abre la pelota hacia Altintop Cambia de ritmo Sabiendo que tiene que ir a impedir el centro Pero muchas veces nos quejamos de marcas mal realizadas en el área De jugadores que les ganan el salto Pero también es muy importante impedir el centro Algo que hizo muy bien Samuel Al cobro del córner Balón que queda picando en el área Repetir todo de nuevo Ahora es pasado Balanza y gol 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 Del Real Madrid Duris Lo llevaron por su cerebro Marcato de cabeza 2 a 0 Algo que no es la característica principal de este buen jugador El turco aparece por sorpresa Llegando a segundo poste La marca no es correcta por el equipo con Ferradina Y demuestra Zahín que su técnica individual No lo limita a los pies Sino que también sabe hacerlo bien con la cabeza El rostro de felicidad Está teniendo un buen partido De nuevo Pepe, capitán Los dos capitanes Pepe Los dos centrales además Curiosidad, lamentablemente Mr. Chete se fue de vacaciones Granero con la pelota Por la última vez que dos pepes Jueguen de capitán y en la misma posición Y que se enfrenten Puntos del segundo tiempo Es interesante esta jugada Porque se ve que hay un diálogo Para saber quién va a ser el ejecutor Sobre todo entre Altingtop y Granero Dos hombres de los que hemos dicho cuentan con Con poca oportunidad Y que quieren encontrar la misma En este balón parado Que es propicio para generar un protagonismo Se perfila más claramente el canterán Va el Pirata Desde los recién llegados en la temporada Ponen el 3 a 0 Blanco Muy interesante para el Real Madrid Muy interesante En el caso de Benzema Que abandonó el carril no me acuerdo Tendrá que revisar el partido que hizo Ya sea mentalmente por medio del video Para darse cuenta De que hubiera realizado Un mucho mejor partido Y tal vez hubiera ido sin gol también Pero si hubiera buscado esa asociación Seriamente Mourinho se encargará Opsil Callejón Pasado este gol Gol José Lu 4 a 0 A José Lu le dijeron Entra y hacelo Hay una tarjeta roja Por algún reclamo Hay tarjeta No sé el color Igual llevaba las dos en la misma mano Cierto Me dejé ir por la imagen de la roja Que resaltaba Van todos a reclamarle a la asistente Hay que ver la reiteración Posición de José Lu Qué bien Callejón nuevamente En ese movimiento Y después técnicamente correcto Seguramente lo que reclaman Es la posición de José Lu Formato que no es el ideal Entiendo que es el deportivamente más justo Que se lleva completamente al azar Pero me parece que para La cuestión de atractivo Ojo dos contra uno Recibió Bien Callejón Va por adentro Callejón Viene Callejón para el segundo Gol Gol De Callejón Ábranle camino Quiere titularidad Callejón doblete En el Bernabéu 5 a 1 No solamente No solamente Doblete de Callejón Ha sido muy participativo Ya puso por Es excelente también El pase El pase de Nuno y Sahin Se juntan los dos mejores jugadores del partido En una fórmula además Que había venido intentando Desde el principio del partido El equipo merengue La pelota larga Hacia el movimiento De los jugadores adelantados Y Callejón que viene demostrando Día tras día Partido Día tras día El pase de Nuno y Sahin De las asom организaciones Día تlector Día En la fórmula Día 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 Gracias por ver el video.